Buenas tardes a todos, siendo las 16 horas, con 57 minutos, del día 19 de septiembre del año 2024 se da inicio a la sesión número 118 de la Comisión Edilicia, Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario de la regidora María Dolores Aceves González posea tomar lista de asistencia, por favor. Claro que sí, con su permiso. Buenas tardes, compañeros. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireia Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet Marieta Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, se justifica. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Y Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Le informo, señor presidente, que hay nueve de once diles, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valió los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicita el secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la transferencia presupuestal número doscientos diez de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de tres millones veintiséis mil ciento un peso, moneda nacional, para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra denominada carga y retiro de material, producto de la excavación y construcción de muros de contención, en carriles de vuelta a la derecha, en el ramal Ayahualica, kilómetro cuatro más trescientos. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice lo siguiente. Primero, en alcance al acuerdo de ayuntamiento número quinientos dos, guión dos mil diez, diagonal dos mil doce, de fecha tres de febrero del año dos mil doce, se autorice la celebración del contrato de usufructo temporal, a título oneroso, que celebran las ciudadanas Gloria Casillas González y María Dolores González Guzmán, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que tiene como objeto el usufructo temporal, a título oneroso, hasta por la cantidad de trescientos mil pesos, moneda nacional, y por noventa y nueve años, del quince de septiembre del dos mil veinticuatro al catorce de septiembre del dos mil ciento veintitrés, de dos superficies. Primero, mil setecientos ocho punto treinta y cinco metros cuadrados. Segunda, mil trescientos seis punto veintiséis metros cuadrados, que serán destinados como servidumbre de paso para la línea de impulsión a la torre de auxiliación y línea de gravedad de la torre de auxiliación del acueducto El Salto a Tepatitlán. Segundo, se autorice elevar a escritura pública el contrato de usufructo temporal oneroso. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respectivamente, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, clausura. Gracias, secretario. Esta consideración en el orden del día, regidores, sin ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la transferencia presupuestal número 210 de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de tres millones veintiséis mil ciento un peso moneda nacional para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra denominada carga y retiro de material producto de la excavación y construcción de muros de contención en carriles de vuelta a la derecha en el ramal Ayahualica, kilómetro cuatro más trescientos. Gracias, secretario, regidores, como lo menciona, es una transferencia, no una ampliación. La obra ya fue aprobada en otra comisión, ya está dictaminada, simplemente es para que haya la transferencia para tener la suficiencia presupuestal de la dicha obra mencionada. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Abstenciones. Gracias en contra. Gracias. Se aprueba por... Ocho. Ocho y uno. Ocho votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice lo siguiente. Primero, en alcance al acuerdo de Ayuntamiento número 502-2010-2012, de fecha 3 de febrero del año 2012, se autorice la celebración del contrato de usufructo temporal a título oneroso, que celebran las ciudadanas Gloria Casillas González y María Dolores González Guzmán, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que tiene como objeto el usufructo temporal a título oneroso hasta por la cantidad de 300 mil pesos, moneda nacional, y por 99 años, del 15 de septiembre del 2024 al 14 de septiembre del 2123. de dos superficies, primero, 1.708.35 metros cuadrados, y la segunda, de 1.306.26 metros cuadrados, que serán destinados como servidumbre de paso para la línea de impulsión a la torre de osciliación y línea de gravedad de la torre de osciliación del acueducto, el Salto a Tepatitlán. Segundo, se autorice elevar a escritura pública el contrato de usufructo temporal oneroso. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respectivamente, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondiente. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Regidores, esto, como bien lo acaba de mencionar el secretario, la secretaria, perdón, es para finalizar o llevar a cabo este convenio de usufructo por 99 años, lo que viene siendo el derecho de paso de parte de, vamos a decir, de los kilómetros por donde pasa el acueducto. Como si ustedes se fijan, al principio dicen parte al Acuerdo de Ayuntamiento 502-2010-2012. Esto fue realizado en la Administración 2010-2012, pero hasta la fecha todavía hay varios convenios que no se han concretado, todavía hasta la fecha, y hay varios que por parte de este ayuntamiento hemos estado sacando adelante. Y para sacar adelante este, solamente hace falta lo que nos piden el pago de la escrituración para que ya sea firmado y sea ya, vamos a decir, regularizado, será la palabra correcta, regularizado o finalizado este convenio, que quedaría por 99 años del derecho de vía del municipio del acueducto hasta el año 2123. Y lo que hace falta, pues, es pagar la escrituración de dichos convenios acordados. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Aquí se menciona una cantidad de hasta 300 mil pesos. ¿Es para pagarle a las personas que van a permitir que se ponga la torre ahí? No, es para los gastos de escrituración. Al final se menciona la cantidad de 300 mil pesos. ¿Y por 99 años? Que serán destinados en el penúltimo renglo, que serán destinados como seminúmero de paso para la línea de impulsión de la torre de auxiliación. En el punto segundo exactamente, dice, se autorice elevar la escritura pública al contrato de usufructo temporal. Sí, efectivamente. No sé si la redacción, Tacho, sea eso. ¿Están de acuerdo a dar el uso de la voz al tesorero, por favor? Para que comente. Adelante, Tacho, por favor. Bueno, sí, es que en alcance al acuerdo, al acuerdo de ayuntamientos, lo voy a leer, es el acuerdo 502, dice, se autoriza a aceptar el terreno a favor del municipio por parte de los ciudadanos María Dolores Guzmán y Gloria Casillas Ramírez. Y dice, es el de mesa de gatos, con una superficie de 5.260 metros, no lo está especificando a quién corresponde los metros, aquí ya se especifica que son dos personas. Además, el punto segundo dice, asimismo, el destino de dicho predio será para el asentamiento de la torre de oscilación. La torre de oscilación ya está. Y luego, tercero, se aprueba que los gastos que se generen de la escritura pública sean cubiertos por este ayuntamiento. Lo que se está haciendo en el punto segundo es que el contrato de usufructo que se celebre con los dueños del predio se eleve a calidad de escritura pública. Esto para evitar que el día de mañana haya un desistimiento por parte de ellos y nos clausuren el paso. Es por ello que se eleva el contrato de usufructo temporal a título oneroso, se eleva a escritura pública. Los gastos que se están, más bien la cantidad de 300, hasta por 300 mil pesos, es para los gastos de escrituración. Como marca la ley, nosotros no le podemos pagar a un tercero la escrituración de sus predios. Es por eso que se hace el contrato de usufructo oneroso, que se les dé el recurso a ellos y ellos lo utilizan para el pago de la escrituración. Gracias, Tacho. En el acuerdo 502 de la Administración 2010-2012, se que dice el punto tercero, simplemente lo estamos pasando, dice se aprueben los gastos que se genere de la escritura pública. Si lo menciona, sí. Sí, si lo menciona, pero nosotros no podemos pagar las escrituras públicas de particulares. Entonces, hay que hacer nada más esa corrección, la que hicimos ya en la redacción, que sí está siendo correcta la redacción. Gracias. No sé si quedó claro, regidora. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Adelante, regidor Gerardo. Gracias. Perdón, presidente, por llegar tarde. Bienvenido. Se incorpora a la sesión de la comisión, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Nada más una pregunta. ¿Son usufructuantes o cuántos son? ¿Uno o dos o varios? Dos. Ah, porque, ok. Sí tienen sus identificaciones y su contrato de propiedad, donde acreditan la propiedad del bien inmueble. Ok, ¿es cuánto, presidente? Gracias, regidor. Se incorpora también a la sesión de la comisión, el regidor Jorge Cortés. Ah, perdón, está en la comisión, pero bienvenido. Gracias. También. Licenciado Ramón también lo puse una vez, todos. Todos. Muy bien. No sé si no hay ninguna otra observación. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cinco, puntos varios. Gracias, secretario. No tenemos puntos varios agendados. Pasamos al siguiente punto. Punto número seis, clausura. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Siendo las 17 horas con nueve minutos, se da por terminada la sesión número 118 de la comisión, edilicia, hacienda y patrimonio. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.